Hola, nos vemos. Volvemos a venir con un vídeo de libros que he ido a buscar a la biblioteca. Porque últimamente mi vida se basa en hacer terapia, tomarme la medicación, intentar ser un adulto funcional, llorar, pasar bastante mal rato, ver LOL, obligarme a comer, que bueno, eso entraría dentro de ser un adulto funcional, y leer sobre todo libros de biblioteca. También estoy viendo alguna cosa de casa y alguna cosa en digital, pero muchos libros de la biblioteca. Porque además así también me obligo a salir de casa, a ir a la biblioteca a dejar libros y a ir a la biblioteca a recoger libros. Que bueno, mi psicóloga y mi médico dicen que está muy bien, pero yo me siento pues bastante... Bueno, ya lo sabéis, yo os lo digo siempre, pero te sientes un poco de espojo humano, un poco incapaz, un poco... o sea, cómo vas a estar celebrando que te has levantado de la cama, has hecho la cama, has comido, has salido a la calle, has tirado la basura, ¿sabes? Es como... Pero es verdad que cuando tienes depresión y cuando estás así, no pasa nada, no pasa nada, cariño. Pues todas las cosas son... todos esos detalles son importantes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me estás clavando las uñas! ¡No hagas eso! Ya, ya sé que ha sido sin querer, ya lo sé, ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Pero bueno, que yo me siento un despojo y bueno... Pero coger libros de la biblioteca siempre es un buen tal. He ido a recoger 10 libros. Esta vez son menos, porque hoy he devuelto como 15 o 18, un montón, he cogido 10. Y de la antigua Tonga, la anterior, solo me quedaban 4. Así que estoy leyendo bastante... Bastante bien. Que aún así, me sigue costando mucho. Según que libros más que con otros, también os digo. Pero no estoy leyendo a mi nivel habitual. Sí que es verdad que llevo bastantes libros y que cualquier persona diría, hombre, neos, tal. Pero yo me lo noto. Yo me noto que mi nivel de concentración y demás no es el nivel habitual. Y aparte que claro, ahora tengo muchísimas más horas libres que hacer y por tanto las dedico a leer para no pensar en otras cosas. Que esto ya me pasó. Yo lo he contado muchas veces que el año más libros he leído yo, que leí más de 500 libros. Y fue mi peor año de depresión. Porque prácticamente todas las horas libres que tenía, que entonces yo estaba en la universidad, todas las horas libres que tenía, leía. Y además tardaba una hora en ir a la universidad, una hora en volver, pues leía. Leía muchísimo. Eso sí, más de 4 horas no dormí ningún día. Ni un día. Y también faltaba mucho a clase y bueno. Pero leer, leía muchísimo. Pero bueno, que me estoy enrollando y total, vamos a hablar de los libros. Los libros de la biblioteca. Que como siempre digo, las bibliotecas públicas son súper necesarias, súper importantes. He mezclado importantes y innecesarias a la vez en mi cabeza y he estado a punto de decir innecesarias. La madre que me trajo. No. Las bibliotecas públicas son súper necesarias, súper importantes, súper maravillosas. Y ojalá tuvieran más catálogo. Porque también es verdad que a veces hay libros que quieres y no los tiene la biblioteca. Y mira que yo no me puedo quejar porque en Cataluña hay más de 10 millones de ejemplares, 9 millones de ejemplares. O sea, hay más libros que... O sea, más libros en total, obviamente. Pero más ejemplares, o sea, más títulos, títulos, así se entiende. Hay más títulos que habitantes en Cataluña. O sea, cuidado. Y como se puede pedir el préstamo antibliotecario, pues no hace falta que todas las bibliotecas lo tengan. Que lo tenga una es suficiente. Pero, por ejemplo, hay cómics. Yo, sobre todo, en los demás libros, en los demás géneros... Bueno, en romántica también da pena. Pero, por ejemplo, en literatura y en no ficción es como más fácil, sobre todo según qué editoriales, encontrar. Pero luego, por ejemplo, el otro día estaba mirando porque tenía apuntados como 7 o 8 tomos de... Bueno, libros como súper importantes a leer de X-Men. Ya sabéis que a mí me gustan mucho. Es de mis cosas favoritas de Marvel. Y tenía como... Ya he leído unos cuantos de los que se consideran como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Porque, claro, obviamente, X-Men se ha publicado tropecientos mil millones. Y encima, además, entre lo que se ha publicado en Estados Unidos y lo que no se ha publicado aquí, y cómo se ha publicado, y la numeración, etc. Entonces tenía una lista de libros de X-Men que quería leer. Y es que, literalmente, hay como... O sea, la lista eran como 12 libros. La mitad no están en Cataluña. O sea, ni un solo ejemplar en ninguna de las cientos de bibliotecas que hay en toda Cataluña. Y de los que sí están, los 6 o 7 que sí que están, solo están en una biblioteca de Girona, un único tomo. Que, además, estoy absolutamente segura de que lo tiene. Me parece que es en tu ruilla de Mungri. Porque la editorial, o sea, donde se imprimían los libros de Panini, es ahí. O sea, yo creo que los tienen por proximidad. Porque es que no haya... Y me parece muy heavy porque es en plan de... Obviamente, cualquier libro debería tener abasto. Pero, obviamente, yo entiendo que una editorial más pequeña, un autopublicado y libros así, es más difícil. Pero, joder, libros de X-Men, de Panini, que no tengas ni un ejemplar en toda Cataluña. Y luego, con muchos libros de Yermo, me pasa igual. Tampoco están. Y es como... Y claro, ya llegamos al punto de que la novela gráfica es muy difícil de encontrar online. O sea, no es en plan de decir, bueno, me compro el e-book o lo busco, no sé qué. No. Y segundo, es que hay libros de X-Men que no voy a poder leer. Ya no porque no los tengan en la biblioteca y yo no me los quiero comprar. Es que tampoco están para comprarlos. Porque ya están descatalogados. Que es como... Hostia puta. Pero bueno. Alucinante. Entonces, tengo como dos partes. Tengo parte de cosas que me apetecía leer, que son cuatro. Y parte de Marzo Asiático. ¿Vale? Cosas que me apetecía leer. Bueno, pues este libro, que son tiras gráficas más que tiras cómicas porque no es de humor. Bueno, yo la llamo Katana. No se llama Katana realmente. Se llama... Bueno, sí, Katana Chetwind. Es que me parece que tiene otro nombre aparte. Pero bueno, para mí es Katana. Y es esta parejita que hace tal. Que para mí... O sea, a mí realmente este libro... O sea, yo la sigo en redes y me hace mucha gracia. Y estoy muy de acuerdo con muchas cosas que subo porque es muy cuqui. Aunque los dibujos son muy simples, es muy cuqui. Pero una de las cosas por las que le tengo mucho cariño es porque los protagonistas... A mí personalmente me recuerdan mucho a mi amiga Marce y a su novio Carlos. O sea, yo cuando leo esto... O sea, no digo que me los imagine a ellos. Pero hay muchas cosas que es como... Es que son Marce y Carlos, ¿sabes? O sea, los veo y pienso... Es que son Marce y Carlos. Es que literalmente... O sea, sí. O sea, es que sí. Y bueno, quería algo así cuqui, tranquilo. Que bueno, la mayoría seguramente ya los habré leído. Porque lo malo, entendedme, que tienen estos libros es que normalmente lo que son son compendios de las tiras que han ido publicando en redes. Entonces, claro, si tú las sigues en redes, pues normalmente esto ya habrá visto la gran mayoría. Pero da igual. Me hacía ilusión. Luego, un libro que hace mil millones de años que quería leer como tal. Porque, ¿qué pasa? Yo este libro he leído fragment... A ver, esto ya lo expliqué alguna vez. Yo este hecho histórico, porque esto es un hecho histórico, lo estudié en la carrera. Lo estudiamos en periodismo, conjunto con la figura de Goebbels y otros personajes históricos, en cuanto a la propaganda, en cuanto a cómo convencer socialmente a la gente de ciertas ideologías, a las pertenencias de grupo, a los líderes de opinión, etc. En una asignatura que yo disfruté mucho, el profesor era muy guay. Entonces, nosotros estudiamos este hecho a partir de diferentes fuentes, ¿vale? Pero estudiamos el hecho histórico. Igual que cuando os he explicado muchas veces que nosotros hicimos la Segunda Guerra Mundial, etc. Claro, cuando tú estudias tanto hechos históricos, al final, cuando vas a novelas y tal, como que menos. Entonces, cuando Blackie Books en 2000... A ver cuándo publica esto Blackie Books, porque yo creería que fue después. Efectivamente. Primera edición de Blackie Books en mayo de 2021. Claro, yo la carrera la hice de 2010 a 2015. Bueno, las carreras. Humanidades y periodismo, yo hice las dos carreras entre 2010 y 2015. Claro, yo tal. Cuando Blackie Books publica la ola de Todd Straser, yo desde entonces era como, buah, yo este libro lo quiero. Yo este libro lo quiero, que seguramente me lo acabé comprando en papel. No me lo he comprado todavía, porque son de estos libros que estoy casi segura que sí, pero una es pobre. Y en el sentido de económicamente y en el sentido de espacio, que también al final es económicamente. Entonces, hay muchos libros que ya últimamente... O sea, lo hago siempre. Mucho. Pero últimamente me ha pasado... He tenido un par o tres de fiascos grandes con libros que yo pensaba que me iban a gustar y no me han gustado. Y ya últimamente, o sea, el último año... Es que el libro que no he leído, el libro que no me compro, excepto, yo qué sé, Herstopper 5, por ejemplo. O el de Sufragistas. Pero si no, es... O los de Créa Campoamor. Porque los de Créa Campoamor, aparte de que no es que me vayan a gustar o no, es que es un de Créa Campoamor. O sea, es que ya es como bibliografía que quiero tener en mi casa, ¿sabes? Entonces, libros que estoy casi segura que me van a gustar, pero no los sea ciencia cierta, no me los compro. ¿Vale? Me los leo y luego me los compro. Y ya está. No pasa nada. Entonces, pedí este porque tenía... Hacía ya mucho tiempo que quería leerlo. Y ahora, pues dije, pues mira, lo intento. Que no me viene la inspiración ahora, no... En este momento no me apetece o me supone tal. Pues lo vuelvo a llevar a la biblioteca y ya lo pediré más adelante. Pero, mira. Estaba y dije, pues tal. Y un placer total que me enteré el otro día que estos dos libros existían y dije, oh my goodness de mi vida. Y me pasó es que también... O sea, fui a comprármelos. O sea, fui a ponerlos en la lista de la wishlist. Y conforme me puse en la lista de la wishlist dije, Neus, estate quieto. Pienes a la biblioteca, míralos y si los quieres te los compras. Y ya está. Por favor, o sea, un poquito de cabeza. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí porque ya me conocéis. Que son estos dos libros del Ministerio del Tiempo. Que son Tiempo al Tiempo y Dentro del Ministerio del Tiempo. Lo que pasa es que yo pensaba que los dos eran novela gráfica y no. Esto es una novela gráfica. Pero esto no. Esto es un libro de la serie. Entonces, este no sé yo si va a ser un sí. Veremos a ver. A ver si sí o a ver si no. Pero bueno. Este vamos a ver y este yo creo que sí. Pero igualmente. Me lo voy a leer primero. Y si ya veo que sí, pues tal. Porque el Ministerio del Tiempo es mi serie favorita española de la vida. Y una de mis series favoritas de la vida. Me parece maravillosa. Y ya está. ¿Vale? Y ahora, de marzo asiático. Bueno. Hay cinco libros que son de marzo asiático de verdad. Y uno que no. Pero en mi cabeza es marzo asiático. Ahora lo entendéis. Un libro que no es marzo asiático. Pero en mi cabeza es marzo asiático. O sea, yo soy consciente. Pero a la hora que se entenderá lo que voy a decir. El sindicato de policía Yiddish. De Michael Chabon. ¿Por qué yo este libro? Porque claro, esto es un libro de ciencia ficción. Que si no me equivoco ganó el Hugo. O el Locus. O los dos. El Hugo diría que estoy prácticamente segura que lo ganó. Y ahora no lo pondrá. No, no lo pone. Pero yo juraría que lo ganó. Luego lo miro. Pero yo juraría que lo ganó. Pero bueno. Es un libro de ciencia ficción. No sé si llamarlo Ucronía o qué. Pero bueno. Tal. ¿Por qué yo lo considero asiático? Porque este libro es sobre Israel. O sea, el estado de Israel en lugar de en Palestina, en Alaska. El sindicato de policía Yiddish imagina una historia alternativa en la que durante más de 60 años los judíos refugiados y sus descendientes han vivido tranquilamente en el Distrito Federal de Sitka. Un espacio temporal dependiente de Estados Unidos en Alaska. Sin embargo, el sueño de un hogar para los judíos parece llegar a su final y una vez más la historia los arrastra a un destino incierto. El asesinato de un carismático miembro de la comunidad judía servirá para poner de manifiesto las poderosas fuerzas ocultas que manejan los habitantes de Sitka. Así como la capacidad analítica del fabuloso detective Meyer Lansman. La Lansman. Claro. Entonces, como es un libro sobre Israel y es un libro sobre judíos y es un libro como el de... La Evitidar de Dormevela. Para mí esto es Asia. Claro, si lo piensas, el tío, el que lo escribe es estadounidense y el libro está en Alaska, entonces no tiene sentido. Pero en mi cabeza lo tiene, ¿vale? Eso el libro... No os voy a mentir. Es un libro que yo voy a leer un poco... O sea, tenía ganas de leerlo y sabéis que los premios Hugo es algo que me gusta leer y he leído casi, casi... Yo creo que he leído ya la mitad de los premios Hugo que se han dado. Pero... Soy completamente sincera. Yo este libro no lo voy a leer con las expectativas súper altas y con la mente súper abierta. O sea... Lo siento en el alma. Yo entiendo que hay muchísima gente que no se posiciona, hay muchísima gente que no tiene una opinión, o muchísima gente que tal... o muchísima gente que se ha dado cuenta antes de ayer de todo esto, pero yo llevo toda la vida, y si me seguís en el canal lo sabéis, que yo empecé a subir vídeos en 2020 y en 2020 ya lo estaba diciendo, yo llevo toda mi vida desde que tenía 15 años habiendo tomado partido perfectamente en este conflicto. Palestina es un estado víctima e Israel es un estado genocida. Punto pelota. No hay medias tintas. Esto es como la guerra civil. No es que es una guerra y los dos son malos. No. En las guerras siempre hay un bando bueno. Siempre hay un bando que tiene más razón. Siempre hay un bando que está haciendo algo mal. Siempre. Siempre. A no ser que sea una guerra de dos retrasados, pero históricamente hablando, las guerras generalmente tienen un bando bueno. El bando bueno es Palestina. Ya está. O sea, aquí no hay discusión. Si empiezas otra cosa, bueno, pues peor para ti. Lo siento en el alma. Esto no es un debate. Pero igual. Es como la guerra civil. La guerra civil, el bando bueno, es el bando democrático. Es el gobierno votado en las urnas. Y los sublevados son unos fascistas que tomaron el poder por la fuerza. Y nos condenaron no solo a tres años de guerra civil horrible, sino a 40 años de dictadura fascista. Así que no jodamos. Bueno, pues el Estado de Israel es lo mismo. Se les dio un territorio que no era suyo, se expulsó a la gente de su puta casa, se les ha tenido en genocidio constante, campos de concentración y soberanas, torturas y burradas durante los últimos 70 años, y encima los quieren titlar a ellos de terroristas. O sea, venga por favor. Que eso no quiere decir que jamás no sea una banda terrorista. Pero es que en qué país del mundo tú haces eso y no se crea una milicia terrorista en ese país. Es que es imposible. O sea, es que esto es literalmente el complejo del narcisista. Yo voy, te digo de todo, y cuando tú reaccionas y me dices estoy hasta la polla, eres un hijo de puta, entonces tú eres el malo porque tú me estás atacando. No, perdona. Pues esto es lo mismo. Es que literalmente es lo mismo. Entonces, ¿yo puedo leer este libro con la mente súper abierta y súper tal? No, obviamente no. Eso quiere decir que el libro no me vaya a gustar. Tampoco tiene por qué. Porque si el libro está bien hecho y no te blanquea según qué mierdas, ni te pone a tal, estupendo. Si tiene crítica social de X cosas, estupendo. Ahora, ¿voy a ser muy tiquismiquis? Efectivamente sí. Efectivamente sí. Entonces, pues ya está. Cada uno sabe sus cosas. Yo no miento. Quiero decir, yo me considero una persona súper sincera. Y considero que siempre he argumentado muy claramente todo en cualquier libro que he leído, cualquier serie que he visto y cualquier tema que se ha hablado aquí. Soy consciente de mis mierdas. Soy consciente de mi parte subjetiva en mil cosas. Soy consciente de mis valores. Soy consciente de mis límites. Soy consciente de muchas cosas. Y lo digo claramente. Eso no quiere decir que mis opiniones no sean válidas o mis argumentos no sean válidos. Quiero decir, tampoco voy a decir no, como esto lo protagonizan israelíes, una puta mierda. No, no. Pero obviamente, seguramente, a mí como persona este libro no me va a afectar de la misma manera ni voy a ser igual de crítica que una persona que no tenga ni puñetera idea del conflicto o que le importe tres pepinos o que literalmente sea sionista porque entonces este libro lo va a leer con otra perspectiva totalmente. Ya está. Luego, este libro hacía un montón de tiempo que lo tenía apuntado. Este libro se lo oí hablar yo a un chaval en un club de lectura hace mínimo cinco años, seis años, seis años, seis o siete años. Y luego lo leyó alguien en internet, alguien que yo seguía, alguien con quien yo hablaba que ahora no sé quién es, alguien del mundo booktube, creo que ya no está. Creo que era el chico este que se llamaba Miguel o algo así, que tenía un canal de YouTube que era todo de ciencia ficción, que ya no sube libros, o sea, no sube vídeos, perdón. Creo que fue él. Pero bueno, se lo he oído hablar a más de una persona y a mí me llamaba la atención, pero siempre lo tenía como ahí. Entonces, como es un autor ruso, el señor Kirill Yeskov, que si no me equivoco este señor además es historiador, el buen Kirill Kirill Yeskov. Ah, no, biólogo, perdón. Biólogo por la Universidad de Moscú y trabaja como investigador del Instituto de Paleontología de la Academia Rusa de las Ciencias. ¿Y por qué pensaba yo que era historiador? Pues no, biólogo y paleontólogo. Ahora mismo solamente la mayoría está diciendo, no tengo ni puta idea de qué libro estás hablando. Bueno, pues el libro que estamos hablando es El Último Anillo. ¿Qué tiene de especial este libro si no lo conocéis si no suena de nada? Bueno, este libro lo que hace para, según que, a ver, también os digo, mucha gente dice que este libro es una puta basura. Yo no lo sé si me va a parecer una puta basura. Son 600 objetos de libro. Pero, a mí me parece interesante al menos la premisa por la cual voy a leer el libro, que es un libro que está basado en El Señor de los Anillos, pero que te cuenta la historia desde la perspectiva de los orcos. ¿Vale? Desde la perspectiva de, ¿y qué pasaría si en verdad los orcos fueran los buenos? Porque en verdad es lo que pasa siempre. Es decir, cuando tú te pones a leer a Tolkien y Tolkien tiene muchísimas referencias cristianas, tiene muchísimas referencias a un montón de cosas, se nota muchísimo el machismo imperante de la época, hay muchísimas cosas que tú ves que son clasistas, o sea, ¿vale? Que eso no quiere decir que Tolkien no escribiera estupendamente y que a mí no me guste todo lo que ha escrito Tolkien, que yo me he leído todas sus obras, ¿vale? Y las tengo en casa y demás. Pero tú ves ciertas cosas. Ahora, si tú lo quieres analizar o le quieres buscar el, ¿sabes? El buscarle la rosca, tú realmente puedes decir, hostia, al final parece que todos los malos del libro son un poco como los marginados, ¿sabes? En plan, los orcos no dejan de representar a minorías marginadas en contraposición a la perfección de los elfos, la fuerza de los hombres, ¿sabes? Entonces, lo que hace en este libro, si no me estoy equivocando, es que te cuenta la historia de los perdedores desde la perspectiva de nosotros no éramos los malos, nosotros no le habíamos hecho nada a nadie y aquí ha sido pues una masacre y una locura, ¿no? Y si ves aquí te dicen los bárbaros supersticiosos de la Alianza de Occidente ayudados por magos de siniestras intenciones han vencido al pueblo orco amante de la paz industrioso y científico. O sea, aquí te lo ponen como si la parte de la Tierra Media fueran como pues imagínate locos de la magia como extremistas religiosos, ¿sabes? Un poco ese símil y ellos en plan gente tranquila industrial intentando hacer una revolución industrial y unos avances científicos y médicos y los otros no quieren, ¿no? Y no sé, me parece interesante pero he leído mucha gente decir que es un poco tocho, es un poco tocho no, es un poco malo en el sentido de chusta pero en el sentido de como que no se sostiene así que bueno, no sé no sé me habría hecho gracia pensar o sea, saber, perdón, no es que pensar últimamente tengo la cabeza que madre mía ¿qué habría opinado Tolkien de este libro? que por cierto me hace mucha gracia que saquen ahora el tema de que Tolkien no le gustaba a Don, ¿sabes? que es como a mí que me importa lo que le gustara a Tolkien, ¿sabes? pero bueno Marzo Asiático Cierta mujer de Arishima Takeo que este libro lo que voy a decir si no me equivoco es un clásico efectivamente es un clásico cuando fue publicado originalmente perdón 1919 editado en español en 2021 por Satori traducción de Naoko Narushima y Pedro Pablo Ontoria esas ediciones de Satori la verdad es que son muy bonitas no tengo ni puñetera idea de que va el libro sé que lo tengo apuntado en internet o sea en internet en Woodridge así que supongo que alguien de mi entorno de las múltiples personas que sigo y con las que comparto lecturas muchas veces o igual la propia Magrat o Mike o alguno de estos lo leería en algún momento y yo por eso me lo apunté la verdad pero pues por aquí está veremos a ver qué tal porque ahí mira su hermano era era pintor y el otro hermano novelista como él vamos Escuela Superior de Anticulturas de Sapporo Estados Unidos era gente con pasta polémico ensayo de corte socialista y luego tuvo una relación ilícita con Akiko Hatano editora de la revista feminista Fujim Koron pero cuando el marido amenazó con sacar a luz del escándalo la pareja decidió poner fin a su vida encabruizado el 9 de junio o sea que se mató hostia se mataron qué bestia ¿no? bueno no sé yo aquí enrollándome una persiana luego mangas no pueden faltar mangas en marzo asiático el polluelo dormido en la orilla del mar de Yu Minaduki de Move Evolution o cómo es esto qué madre mía de mi vida no me entero de nada No Evolution vale traducción de Ana María Caro hasta donde yo creo diría que es un tomo único sí es un tomo único BL Cookie bueno yo lo tengo apuntado porque me dijeron que era bastante cookie además bueno lo parece así también te digo el nombre el polluelo dormido en la orilla del mar qué te pasa ¿sabes? se ve bonito sabes que yo soy un poco superficial con los con las novelas gráficas y eso y luego un poco mis dos mangas así que los dibujos son bastante bonicos la verdad eso sí nadie será nunca tan guapo y tan estupendo como Tamahome Tamahome es mi crush total luego Ningún Dios a la Vista de Altaf Tirbala que esto tiene toda la pinta de ser de la India si no me estoy equivocando traducción del inglés de María Corniero y efectivamente de Bombay o sea es que tiene toda la pinta ya ya lo del cuando ya le muchas veces cuando son títulos con Dios muchas veces he estado pensando yo en el Arundhati del Dios de todas las cosas me parece que se llama pero es que aparte ya la historia sí dices esto tiene pinta de ser India dice nueva y apasionante voz desde la India sagaz, irónica y brutalmente honesta y esto es de nuevos tiempos de Siruela y el último que cogí El año del conejo Adiós Pompén de Tian a mis padres mi hermano traducción de Regina López Muñoz ay mira me gusta mucho los gemeles bueno los gemeles rojos bueno es la tercera o cuarta vez que leo sobre este tema así que yo creo que estará guay y bueno en novela gráfica siempre pues a veces es un poco menos duro pero bueno este es el último de esta tirada tengo creo que reservados solo 4 o 5 y no creo que lleguen para Semana Santa ya creo que vendrán para después así que ya supongo que ya nos meteremos en abril la siguiente vez pero bueno que tengo libros para aburrir me estoy leyendo los de Cacao Books que me está usando mucho el de 15 días pero mucho y me está poniendo negra el de Eros y Psique que estoy planteándome sinceramente hacer reseña negativa porque la Virgen Santa de mi vida mira que yo ya iba con esto abierta de mientras no se cargue en el mito no voy a ser tan tiquismiquis pero es que la tía se pone a hacer un libro rollo como siendo históricamente cercana a la realidad y es como tía si vas a hacer un libro como si pasara entonces que además me pone a la par Eros y Psique con la guerra de Troya que es como a ver sí leyenda y demás pero lo uno es una obra de Homero y lo otro es mitología pero bueno da igual me lo vas a hacer como en plan es que me recuerda a los de la madre de Miller que la gente está encantada pero es que tú lees esos libros sabiendo de mitología y dices ¿qué me estás contando? o sea es que son adolescentes en el Instituto Yankee ambientado ahí sin ningún tipo de sentido de lo que están haciendo y dices que no que no funciona así Dios mío de mi vida y la manera en que habla y todo y además encima te pone cosas que son que están bien hechas en plan vale te has informado de que este es hijo de este vale pero luego te pone otra y no la y dices a ver si pudiste buscar en Wikipedia que este niño es hijo de este ¿por qué luego te sacas de la puta manga que este sea hijo del otro? ¿sabes? no sé me está poniendo muy nerviosa entonces como me está poniendo muy nerviosa y son ese tipo de reseñas que generalmente os gozáis como gorrinos porque se encanta el hate y quizá también me viene bien a mí porque el rato que estoy yo pensando en eso no estoy pensando en mi vida de mierda pues igual os grabo reseña ¿vale? y ya está porque yo creo que me estoy enrollando sí, un poco bastante así que nada que si habéis leído alguno de los libros estos pues que me digáis algo y si alguno os llama más la atención o lo que sea y sobre todo intentad ir a las bibliotecas porque una de las cosas que también sirve mucho para que las bibliotecas sigan funcionando es que la gente vaya porque si se hacen préstamos suficientes si se piden desideratas si estás allí los pobres bibliotecarios pueden justificar más mejores partidas económicas más actividades etcétera si no va a nadie pues es más complicado ¿sabes? que yo sé que dentro de lo que cabe por ejemplo en Cantoña pues la verdad es que sobre todo al menos en mi zona todo lo que es el cinturón rojo fantasía a otras zonas no tanto y según que son las de España es bastante preocupante pero que también es una cosa de todos el intentar apoyar a las bibliotecas darle invisibilidad yo por ejemplo es algo que siempre he dicho a mí me da mucha rabia que desde el mundo de booktube prácticamente y sobre todo por ejemplo cuentas grandes y demás el tema bibliotecas prácticamente ni se nombra y es como tío joder es súper importante es que yo bajo mi punto de vista tendría que ser casi 50-50 contenido aunque tengas mucho dinero o aunque tengas muchos envíos editoriales el tema bibliotecas y por ejemplo en biblio o sea yo hay muchísimas cuentas y es verdad que yo cada vez sigo a menos gente y el resto de la gente me la pela por tiempos yo muchas veces también llego a un punto que dices es que nadie o sea de mis amistades y cercanas sí pero en los mundillos de la influencia o sea hola he visto muchísimas veces más tiktoks y reels y cosas de influencers de estos grandes recomendando Kindle Unlimited que una puta biblioteca que dices que Kindle Unlimited no es gratis claro que una vez tienes Kindle Unlimited lees gratuitamente pero tienes que pagar el Kindle Unlimited las bibliotecas no coño y si tú me dices no es que tengo mucho público sudamericano uno latinoamericano tal paz cual bueno pero tú vives en España si vives en España tienes el biblio tienes bibliotecas públicas además hablar de bibliotecas públicas no es una ofensa para nadie obviamente a mí me sale fatal que haya muchísimos países en el mundo que no tengan bibliotecas públicas pero porque yo hablo de bibliotecas públicas no estoy ofreciendo a nadie que me estás contando no sé estas cosas me ponen muy nerviosa pero bueno me decís cosas abajo si no sabéis qué decir dejad una emoji de no sé una verdura ¿vale? que con sé que el tomate no es una verdura es una fruta y nada como digo siempre acto delante de sangre y de medulas a buena gente manda medio tiempo y pues no se enturéis y sean más felices y yo sea no a no ver y decir adiós guapo